La huelga de médicos no afectó los servicios de la mayoría de los hospitales públicos del país, aseguró el director de Servicios de Salud, Raúl Latorre. La estimación del impacto, o sea, del nivel de acatamiento de los médicos es del 6 al 7% en este momento. ¿Mínimo? ¿Es lo que esperaban ustedes? Y es lo que nosotros veníamos anunciando, que es una conducta similar a la que aconteció en medidas similares anteriores. Con relación a la resolución que solicita informes a los directores de los hospitales sobre los médicos que se sumaron a la medida de fuerza para no acreditarles sus salarios por los tres días de huelga, el funcionario del gobierno negó que sea un amedrentamiento. Yo no creo que uno pueda considerar amedrentamiento el hecho del cumplimiento de la ley, porque sencillamente es un recuerdo de un artículo que está contemplado dentro del Código del Trabajo. Es lo que estipula la ley. No estamos haciendo nada que no esté contemplada en ella. Sobre el pedido de aumento salarial y reducción de la carga horaria que plantean los médicos, el doctor Latorre afirmó que no existen los recursos para cumplir con los reclamos. ¿Quién no quiere que sus compañeros, que los colegas, que ganen mejor? El problema es que eso implica un impacto presupuestario, según un estudio realizado por recursos humanos, de alrededor de 130 millones de dólares, que es un dinero que sencillamente no tenemos. Además de eso, nosotros tenemos la necesidad de seguir brindando más servicios, seguir contratando más médicos, más enfermeras, más personal de apoyo para el interior de la República y otros centros especializados para darle más atención a la ciudadanía. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para Aves Secolor.